Señoras y señores Iniciamos el ring de hoy El ring de 120 minutos Dos pesos completos Se van a enfrentar hoy Permítame eso ahí Gracias En la esquina azul Estará defendiendo a Turrialba De Santa Cruz Habla mucho Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa De Santa Rosa de Turrialba Entiendo el boicot en la presentación Para desconcentrar Y en la esquina roja Desde San Ramón Pablo Guzmán Y la miel completa Moncho Vamos a ver ¿Qué dice? Señores La pregunta es la siguiente Aunque Alajuelense No sea campeón Debe seguir Wilmer López Como su director técnico Claro Que por supuesto Que desde luego Que sí No pero es que O sea Sí Y por supuesto Sí Es que tiene que seguir Es que Wilmer López Es de la casa Tiene que seguir Wilmer Mauricio Montero Y este Joseph Miso Debe de seguir Eso sí Eso sí Ojo Lo que voy a decir Que aquí tal vez no estemos de acuerdo Con el amigo mío Que está enfrente No tienen que seguir Toda la lista de jugadores Que tienen Tienen que hacer Cambio de futbolistas Muchos se tienen que ir Del equipo Y tienen que dejar Que Wilmer Escoja Quien es No Pablo Nazar Es Wilmer López El que tiene que escoger Quien es el que Va a cumplir Con su equipo No Pablo Nazar Qué sabio Pablo Hoy sí Sí Por fin No no Está bien ¿Y sabe por qué Pablo Nazar? No Porque ya Ya Con Benito Ya tuvo prueba Y ya tuvo error Error completo Con Benito no sirvió Ya tuvo prueba y error Dos veces Dos torneos consecutivos Por supuesto Que Wilmer López Tendrá que escoger A sus jugadores Y no Y lo de Wilmer López Para que salga del equipo O sea Tendrá que pasar algo Realmente importante Porque es una figura Muy querida Es una figura Que también En pocos partidos Ya se ha ganado El respeto Y el cariño De los aficionados De que salga así Porque así Además Para que la Liga Sea campeón Está difícil también No creo que sea Una súper obligación Y si no clasifica Le cambia la pregunta Ya que está muy de acuerdo Vamos a cambiar la pregunta Si Wilmer López Cambia la pregunta No clasifica Debe seguir Al frente de la Liga Deportiva La Juvencia Tiene que seguir Tiene que seguir Es que la Liga No puede convertirse En un equipo Donde cada tres meses Cabe entrenador Por eso yo digo Tiene que cambiar Jugadores No entrenador Y tiene que cambiar Quien escogió A esos jugadores Tienen que ser El responsable No Wilmer Wilmer tiene Wilmer asumió Un equipo Cuya responsabilidad Fue de otros Si Tiempo Para que empiece Un campeonato Él solo Aquí nos quieren ver Peleando Pero no lo van a lograr Mucho abrazo Mucho abrazo Mucho abrazo En parte Vamos a ir A las llamadas Wilmer no se va No se 905222 Y darle a los que escogemos, pero ¿quién escogió a todos esos? Pura vida, feliz día. Gracias, don Dani. Lara, 905-222-00-00. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Steven. ¿Qué dice Steven del tema? Yo digo que si Wilmer no clasifica, debe irse. ¿Por qué? Debe irse, tiró un jab. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Escúchame por el teléfono. Porque, sinceramente, no tiene material. Pero no es culpa de Wilmer. Tiene que escucharnos por el teléfono para que podamos conversar directo. ¿Está ahí todavía? ¿Aló? Bueno. No, se fue. Uno, uno. Una más, Daniel. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Con Nelson, nuestros dios. Adelante. Todo bien. Todo bien. Buen programa, muy bonito. Y este espacio está excelente. No, Wilmer tiene que quedarse. Ha demostrado carácter. Además, muchos ligistas creíamos o pensaban que, por ejemplo, con Gavas, que lo iba a tener ahí porque son muy amigos y todo. Y vea, ha tenido carácter. No estaba en su momento Gavas. Lo tenemos sentado. Y con algunos cambios que hizo en el equipo, también el portero aquel grande, que a todos los partidos que no lo hizo bien, decidió poner a este muchachito nuevo. Adonis Pineda. Adonis Pineda. Y está resultando, independientemente, que está joven, que le falta experiencia, lo que quiera, pero él toma decisiones. Se le ve carácter y se ve que sí va adelante. Y si tiene que cambiar, va a cambiar. Ese es mi criterio. Y Wilmer debe quedarse. Si hay que clasificar o no, tiene que quedarse. Y el otro año, entonces sí podríamos entrar en juzgamiento ya con un año completo de trabajo, que ha hecho, que ha cambiado, sí o no, pero es muy temprano para decir que se vaya o esto o lo otro. No, yo pienso que tiene buenos pasos en carácter y en la forma de cómo están trabajando. Gracias. Claro, Nelson. Gracias. Hay empate técnico. En el boxeo empate. No puede haber empate técnico. Sí hay empate. ¿Pero empate técnico entre quién? ¿Entre Rodolfo y yo? Sí, porque la gente también votó lo mismo. No, hubo uno que no, pero... Solo uno, sí, pero ahí fueron cinco contra uno. Yo no sé, ustedes deciden quién ganó este combate. Bueno, voto sé, Daniel. ¿Quién ganó? Es que, ¿dijeron lo mismo? Steven, el oyente. A mí sí ganó empate. Ah, Daniel también dice que se tiene que ir. Sí, si no clasifica. ¿Qué fue lo que dijo Steven? Medio punto para cada uno. Y hasta medio y medio. Listo. Sí, ahora sí. Deberíamos abrir todos contra Daniel. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa en este caso? Que hoy le di agua porque me pusieron el tema más sencillo. Y el que escogió con quién empezar fue Rodolfo. No. Tenía miedo de enfrentarse a un tema fuerte. No, no, Harry fue el que dijo. ¡Venámonos! Pero está bien, vamos. Segundo round. Segunda pelea. Esquina norte. Lo voy a poner a conjuntos cardinales. Desde los corales en Limón, Harry, McLean, Ale. Darby, Darby. Vigo, vigo. Bra, 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 bra. Y desde Alajuela. Pero no el infiernillo. Desde Alajuela. Daniel Martínez. Como no es apenas. Sí, pero... A la juela, a la juela. A juelo, a juelo. Y la pregunta es... Señores. Necesitamos que sea una pelea decente. ¿Merece Jonathan McDonald una oportunidad en la selección nacional? ¿Sí o no? ¿Y por qué suena la campana? Por supuesto que sí. Y eso es lo que yo siempre he dicho todo el tiempo. No entiendo cómo este país sea el lujo de que ningún goleador esté en la selección nacional. Ningún centro delantero que meta goles lo llaman. Yo no entiendo eso. Y McDonald, si hoy día está casado con el gol, debe ir a la selección. No para ser titular, para ser una alternativa, pero debe estar en la convocatoria. No merece estar en la selección nacional. Jonathan McDonald delante tiene el gran estado de forma de Marco Ureña. Y antes que McDonald hay que darle oportunidad y más confianza a Ariel Rodríguez. En ese puesto está Joel Campbell. Ha jugado Johan Venegas. Y es una serie de futbolistas actualmente en la selección nacional que no tiene que estar Jonathan McDonald en la tricolor. Ha estado en mejores estados de forma. Jonathan McDonald ha estado en una mejor época en el fútbol nacional. y no ha estado convocado. No tiene ninguna situación o característica diferente en el momento actual de Jonathan McDonald para que pueda estar en la selección nacional. Merece estar en la selección los jugadores que estén casados con el gol. Cinco goles. Por cinco goles. Él es centro delantero. No entiendo cómo nos damos el lujo y el técnico Oscar Ramírez de no llamar a los delanteros. Si bien es cierto, hay jugadores que se adaptan a la posición y lo hacen bien, pero usted puede tenerlo como alternativa con cinco, con cuatro, con tres. Por cinco goles. Debe tener oportunidad más. Ha estado de mejores formas y no lo han llamado. Y otros goleadores que no han llamado. Yo creo que merece una oportunidad en la selección. No, no, no. No de titular, pero una alternativa en la selección. Cinco goles no le alcanza. Como decía anteriormente, me terminó copiando. ¿Cómo copiarlo? ¿Por qué? Lo que dije, ha estado en otros momentos más buenos que el actual no ha estado convocado. Debe estar. Porque ahora sí. Es que debe de estar. El fútbol es presente y el presente son los goles y lo que la sele ocupa son goles. Suena la campana. Realmente, sí, sube un nivel un poco aceptable el combate de hoy. Vamos a ver qué analizan nuestros oyentes. La pregunta era si McDonald's debería de tener una oportunidad en la selección nacional. Harry dice que sí, Daniel dice que no. Para usted, ¿quién gana el combate? El que dice que sí o el que dice que no. Bueno, 905-222-00-00. Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Con quién hablamos? Donald, Córdoba. Donald, ¿qué dice? Donald, Harry o Daniel. La opinión de Harry o la de Daniel. Voy con Daniel. No merece. Es que ya se lo han dado. ¿Y qué ha hecho? No le... No le... ¿Cuándo ha estado? ¿Cuándo está la selección? Sí, claro. ¿Cómo Oscar Ramírez? Ah, no. ¿Cómo Oscar Ramírez no? ¿No ha estado? Pero ya estuvo, ya estuvo. 905-222-00-00. Buenos días. Buenos días, corazones. Hola, ¿cómo está, doña Elisa? ¿Cómo le hicieron? Muy bien, gracias. Oiga, extrañando a Andrés, ¿verdad? Me ha dolido mucho. Sí. Bueno, yo diría... Voy con Daniel. ¿No tiene? No, no. Ya tiene el cupo lleno y para la actuación que hace como actor, sí es muy bueno. Será muy buen delantero, pero no. Hoy le diste la espalda a Harry, Elisa. Es que, te soy sincera, a mí, este, cierto es buen jugador, pero no me gustan esos pidinazos y esas muecas y esas payasas que hacen, no me gustan. Bueno, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y gracias por la oportunidad. Gracias, doña Elisa. La otra la vamos a hacer solo por... Trámite, pero el combate ya lo ganó Daniel. Buenos días. Qué golpe, Dios. Bueno, solo para hacer una pregunta, ¿cuándo salen los boletos contra el partido de Honduras acá? El 23. El partido de Honduras el 23. Para el público en general. Ahorita. Hay una preventa por ahí para Tarjetavientes que empieza el 21, pero el 23 es para el público en general. Y ahorita vamos a tener información sobre el tema, más adelante, en un ratito. Bueno, no votó, ya vamos a preguntar. Pero la victoria es contundente. De nada que decir. Es clara. Esa pasante. Daniel le gana el combate claramente a Harry. Como Zapriza Grecia. Algo así. Bueno. Ahí está. Vamos. Harry, perdiste tu primer combate. Así pasa a veces. Bueno, vendrá el siguiente, el siguiente combate. Daniel con Pablo. Adelante, Rolfo. Tercer combate. Siguiente combate en la esquina roja. Desde Alajuela, Daniel Martínez. En la esquina azul, desde San Ramón, Pablo Guzmán. La pregunta. ¿Cuál debe ser la pareja de delanteros del club Sport Herediano? Pocos goles hasta el momento. ¿Cuál debe ser la pareja de delanteros de Hernán Medford? Que empiece el combate. Sin importar si están bien o no. Sin importar que estén bien o no. Pues de acuerdo a lo que... ¿Cuál debe ser? Adelante, Pablo. No le cedo la palabra. A ver. De momento, por el registro goleador, porque actualmente ningún delantero se salva en el Herediano. Pero en el registro goleador y lo que se ha visto en el campeonato, incluso fallando un penal. La primera ficha es Luis Ángel Landín. El primer delantero que tiene que estar en el club Sport Herediano y el segundo. Viviendo del pasado, Jairo Arrieta, aunque no ha notado en este campeonato, fue el goleador del campeonato anterior para el equipo Florencia. Landín con dos goles, Arrieta que fue el goleador del campeonato anterior, pero aclaro, los delanteros del Herediano están en deuda, pero la pareja Landín y Arrieta. Bueno, lo de Landín, facilísimo, porque es el goleador en este momento, es el que más goles tiene. ¿De delanteros? De delanteros, sí. En el Herediano, Landín tiene que tener un espacio. Pero yo creo que el Herediano debería de practicar con una fórmula mexicana arriba. Yo le daría espacio a Julio Cruz y que estén los dos, Landín y Cruz, como delanteros. Cruz, ¿por qué? Porque ya los otros no han respondido. Me parece que es el momento de darle una oportunidad a Cruz, para que Cruz, a ver si se entiende con Landín y vean qué puede sacar el Herediano. Landín, de acuerdo. Jairo Arrieta, ¿por qué no estoy de acuerdo? Me parece que Arrieta le ha faltado en este torneo. Entonces, démosle el chance a otro, a ver qué hace, a ver si esta pareja nueva de delanteros puede ser la que sorprenda. Sí, porque estamos esperando. Tanto que se habló de la delantera del Herediano y aquí estamos esperando todavía. Ahí dice Pablo, Landín y Julio Cruz y un servidor, Landín y Arrieta. ¿Cuál debe ser la pareja del Herediano? Ah, ya, ya. 9-0-5-2-22-00-00. Sí. Vamos, aquí a punto, los votos. A ver qué vota la gente. Iniciamos, buenos días. Aló. Escúchame por el teléfono. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? José de Limón. Eso, José de Limón. ¿Usted tiene el primer voto para Daniel o para Pablo? Daniel. Me quedo con Daniel. Daniel, la pareja delantero de Daniel. Landín Arrieta. Vamos. Landín Arrieta. Gracias, José. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Jonathan. Jonathan, dígame, ¿a quién ha el voto? ¿A Pablo, a Daniel? ¿Y por qué? A Pablo, Landín y Arrieta también. No, Pablo era Landín y Julio Cruz. Entonces, voto para Daniel, ¿no es bien? Voy invicto. Él dijo Pablo. Él dijo Pablo. No, no, se equivocó. Él se equivocó. Él dijo Pablo. No, no, no. Pero él dijo Pablo. Él dijo Pablo. Cuando perdió los penales allá en Grecia. No, pero... Dijo Pablo. No, no, no. No, no. No, no. No, pero si es que lo que importa es el voto. No, 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 no. Usted va a votar. Ay, gaf. No, no, es que cuando se va a votar, usted vota. Y el voto fue Pablo. Eres chupetica. Él puso su delantero y no coincide con la suya. No, no, pero eso no significa que haya... Es decir, si votó y se equivocó en el voto, lo siento, pero dijo Pablo. Lo legal es Pablo. Ya después que argumentar es argumento mal. Le cedo el voto, Pablo, está bien. No, es que... Desempatemos para que Pablo no llore. Vamos a ver, está el último llamada. A ver, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? José Fernández. ¿Qué dice el voto? Y aquí estamos presento. ¿A quién le da el voto y por qué? La pareja mía es Landín y Arrieta. Landín y Arrieta, voto para Daniel. Estoy intratable. Invicto. Gana Daniel. Con Harvick 3 a 0, con Pablo 3 a 0, pero dice 2 a 1. Está bien. Sí. Ha ganado. Que saque pecho, sí. Sí, hoy puede sacar pecho. Sale el último lugar. Tranquilo, ahorita... El colega está ganando. Ahorita tendrá un rival de verdad. Sí. Hay días donde, claro, cuando estén al nivel de Carmelita y Guadalupe... Hay días donde los grandes pierden. Hoy el herediano perdió contra Guadalupe. Sí. Écheme al hombre ahí. Tercer... Cuarto. Combate. Cuarto. Cuarto combate. Cuarto combate. Desde Turrialba. Rodolfo, el Paté Mora. Qué bueno. Sigue el boicot. Patecito. Qué bueno es tú esa. Desde Limón. Desde Limón. Harry. Maclin. Allen. Venga. Y el combate es... Pero aquí queremos nombres. Ok. ¿Cuál es el peor fichaje del torneo? Empieza el combate. El peor fichaje. El peor fichaje del torneo se llama Lemarque Hernández. Lemarque Hernández. ¿Qué llegó a hacer al Deportivo Zapriza? Ah, juega en la posición de lateral por la izquierda. Y tiene Carlos Watson que utilizar a Heiner Mora, que es lateral derecho, y ponerlo en esa posición. Oígale, Marc. Lo he visto en la banca a veces. Y generalmente en la gradería. Me parece que es el peor fichaje de este torneo. Porque ¿para qué lo llevó el Zapriza? ¿Qué uso tiene? Harry. ¿Qué? Iván Luqueta. Para mí, el peor fichaje que ha tenido la Liga Deportiva La Juelense. Una inversión de un extranjero gastando dólares. Es joven Harry. ¿Cuál joven? ¿Qué tiene nada que ver? Lemarque es tico. Tiene veinte años. El caso de Luqueta, extranjero, para mí es el peor fichaje que ha hecho la Liga Deportiva La Juelense. Es un joven y lo usaron en una posición donde no juega. Lemarque Hernández tiene experiencia. Lemarque Hernández, lateral izquierda, experiencia. ¿Y qué? ¿Qué ha hecho? Muy fácil. Estaba lesionado Lemarque. No, ¿cuál lesionado dónde? ¿Por eso no jugó? Oiga, lesionado. Igual se lo respetó a Heiner Mora en la posición. Pero Lemarque llegó al Zapriza. Lo que hizo la UCR. No, no. Dicen que es el mejor atleta del país, oiga. Sí, lo dijo Carlos Watson. ¿Y sí? ¿Y qué? ¿Y si no juega? Luqueta. Lo más malo. Sí. Bueno. Este estuvo fuerte. Es un joven Luqueta. Está empezando en la primera edición. No, pero yo creo que lo que dice Harry. Le marca este seleccionado nacional. A mí me parece que los dos son malos, pero más malos de Luqueta. Malos contrataciones, Indico. Tranquilo, no tenía que votar. Vamos. La próxima vez, yo también. Vamos a la línea. Sí. Hay una clara miel entre Harry y Pablo. De la presentación de los combates. Buenos días. Buenos días. Apagaron el micrófono. Ahora sí, buenos días. Muy buenos días, amigos. ¿Con quién hablamos? Fernando de San Francisco Reus. ¿Qué dice Fernando? ¿Qué le pareció el combate con el peor fichaje del torneo? ¿Lo gana Harry o lo gana Rodolfo? Totalmente lo gana Harry McLean. Definitivamente Luqueta, nada que hacer. Listo. Uno por cero. El hombre de Corales. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Lo único que voy a decir es que soy de Guaplex. Estoy en el trabajo, mano. Pero no puedo dar mucho. Está bien, adelante. Ahí puedo aprovechar una vez un saludito para decirle a quién soy. Oiga, definitivamente y por eso ha jugado como un tiempo, yo creo, de lo que es el campeonato. Hernández, definitivamente, que va el peor. Ok, empate a uno. Ahora sí. Se empató el asunto, señores. Regalando goles también. Sí, señores. Sí, ya me acuerdo. Pero ya, 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 ya. Cierre el micrófono. Tranquilo. Buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Con Jairo de Turrialba. Ah, ya, ya. Vamos a ver qué dice Jairo. A ver, ¿qué ganó el combate? Harry McLean. Ay, le dio la espalda al turrialbeño. Y era el voto decisivo. De la propia tierra. Está bien, Jairo. Era el voto decisivo. Pero no entiendo por qué, por qué, desde que llama de Turrialba usted se desilusiona. Ah. Ya perdió, papi. Vamos al penúltimo asalto y enfrenta el derrotado Rodolfo Mora ante el invicto Daniel Martínez. Venga. Ahí está. Vamos a ver qué tiene aquí el libro. Voy a ver qué busco. ¿Cuál es? Voy a usar la pregunta más difícil. La primera de arriba, no busque mucho. Ok. No me hablo, lealo usted. En la esquina azul, Rodolfo Mora. Desde el infiernillo, ahora vive en Atenas. Daniel Martínez. La pregunta es, ¿tiene David Ramírez para ganarle el puesto a Jerry Benson? Empieza el combate. Como el delantero de Zapriza, no. No, no tiene. Jerry Benson, cuando venga de la sanción, volverá a ser el titular del Deportivo Zapriza. Probablemente David Ramírez tendrá otra posición, pero no creo que se quede Jerry Benson en el banquillo para todo el torneo, a pesar de las sanciones. Sí tiene y muchas, pero muchas opciones, Ramírez, de quitarle el puesto. Incluso ya debería de quitárselo en el ataque del Deportivo Zapriza. Es uno de los goleadores en este campeonato. Está demostrando una madurez que en la primera etapa con el Zapriza no se había visto en Ramírez. Ramírez tiene más disciplina de lo que ha exhibido el delantero hondureño y para mí sí tiene todas las características y los números para que Ramírez siente a Jerry Benson en el Zapriza. Pero con la inversión que hizo el Zapriza, yo no creo que lo vayan a dejar sentado en el banquillo, así a tenerlo ahí desperdiciado. ¿Pero es por inversiones o por rendimiento en el Zapriza? No, no, por eso digo. ¿Es por rendimiento? No creo que le gane la posición. Benson es el de confianza, el que empezó como titular y ojo, las sanciones incluso he visto que lo han reclamado. Carlos Watson, que han sido injustas, que han sido excesivas. Sí, pero claro que lo va a defender. Es por eso. Va a defender a Benson. Claro. Es su técnico, pero los números. Es su delantero estrella. Y todo lo que está haciendo Ramírez está superando de momento a Jerry Benson. ¿Cómo números? Vean los números de Benson. Fin del combate, señoras. Ya no estoy todo. Y señores, fin del combate, 10 con 7 minutos. Ramírez. Daniel dijo Ramírez, el señor Mora dijo Benson. Ustedes tienen la palabra en el 905-222-00-00. A mí me queda de ver el combate. Si usted ha perdido los dos que ya lleva, no creo que tenga como pedir, ¿verdad? No, no, porque empaté uno y perdí otro. Me falta uno. Ah, sí, Harry. Sí, sí. Vamos a la línea. Buenos días. Buenas, Jonathan. ¿Qué dices de Pérez Celedón? ¿Qué dices de Pérez Celedón? ¿Daniel o Rodolfo? ¿Y por qué? Para mí, para mí, Ramírez. Porque uno es un muchacho joven, tiene buen ritmo, y ya está llegando el ritmo que le ocupa, entonces va a estar siempre ahí peleando. Que posiblemente el otro, al estar cancelado, perdí esa posibilidad, aunque sea extranjero, aunque pase lo que pase, pero ahí, el otro tiene que aprovechar eso. Bueno, voto para Daniel Martínez. Vamos a la línea. La pregunta era, si detenía a David Ramírez para ganarle el puesto a Jerry Benson, dice Daniel que sí. Rodolfo dice que no. ¿Usted opina? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Gustavo Igrecia. Eso, Gustavo. ¿Qué dice Gustavo? Sí o no, lo que dijo Rodolfo, lo que dijo Daniel. 100% titular, Jerry Benson. Ok, Rodolfo, empata el asunto, uno a uno. Ahora sí. Estaba colgado ahí. Definitiva. Este llama es la que manda. Usted define ese combate. Buenos días. Buenos días, Harry. ¿Con quién hablamos? Edgardo Toruño desde Manuel Antonio Quepos. El lindo Edgardo desde Manuel Antonio. ¿A quién le da el voto y por qué? Voy por Daniel. Daniel. Está tomando ritmo el chaval, y ya se está viendo el ritmo que él tuvo hace un tiempo para atrás, y creo que él va a ser el titular, gracias. Bueno, Invicto. Martínez. Tres victorias, sacando pecho, sí, hoy. Gracias. Por fin, gracias. Por fin. Yo ya último, ¿ah? Rodolfo, ha perdido todas. No, no, dos perdidas. Hoy tenías para ganar con esta, Daniel, pero muy flojo. Muy flojo. Dos perdidas y un empate. Muy débiles. Mucha miel con Jerry Benson. No, no, no. Para mí esa era la opinión. Ustedes saquen el violín y todo lo que quieran. Cuando pasen las jornadas y ven a Benson volviendo a la titularidad, hablamos. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con usted. David Ramírez jamás tiene para quitarle el campo a Benson. No, no, jamás. Pero, pero esos argumentos no super debiles. ¿Ese goleador de quién? No, no, es que los argumentos fueron debilísimos. ¿Quién es el goleador? Neogol, David Ramírez. En tu camino. El goleador de esa prisa se llama Marvin Agulo en este torneo. Tome. Y tiene más goles Julio Cascante. Pensé que iba a sufrir más en el rincón. Ella ha ganado, gana por primera vez su ring por primera vez. Caminando. Por primera vez en la historia. No, ya ha ganado cerca de tres. Por primera vez en la historia le ganó todo. Caminando. Último combate. En la esquina roja. Desde Puerto Limón. Haric McLean. Haric McLean. Cédula uno. Eso sí. ¿Quién tiene que ver la cédula? Eso sí. Es decir, no es limonense de verdad. No, no. De corazón nada más. Y desde San Ramón. La tierra del baloncesto. Pablo Guzmán. Tierra de campeones. ¿Cuál es la mejor sorpresa en este torneo de apertura? La mejor sorpresa en el torneo de apertura. Que empiece el combate. Lo que está haciendo Pérez de León para mí es la mejor sorpresa de lo que está haciendo el Pérez. Un equipo que no tenía alma, no tenía absolutamente nada. Se mete en tercer lugar. Me parece que el Pérez de León, para mí, es la sorpresa más agradable del torneo hasta el momento. Yo entiendo la pregunta como la sorpresa de un jugador. O si hubo una sorpresa. No necesariamente. Pero bueno, a mí me parece que la mejor sorpresa es el nuevo portero de Zapriza. Aquí hay un diseño al que no le han dado oportunidad en mucho tiempo. Y que prefirieron poner a Dani Carvajal mucho tiempo como titular. Lo mantuvieron ahí. Se mantuvo tercer portero en el Zapriza. A veces ni siquiera convocado. Es más, arranca el campeonato y le dan oportunidad a otro como Aarón Cruz. Y Kevin Briceño siempre sentado y sentado y sentado. Y la sorpresa es que le dan chance y no se ha visto mal. Y le dan chance. Y tiene temple, tiene, me parece que liderazgo también, tiene capacidades que no estaban tan claras. Y siento que ahí la sorpresa es Kevin Briceño. Juegan esa prisa. Si hablamos de un jugador, ya le dije que era el Pérez para mí. Pero si hablamos de un jugador, entonces le daría todo el mérito a Aldo Magaña. Jugando con el equipo colero de Guadalupe. Pero entonces decidase, ya está poniendo dos. Porque está entendiendo que no jugó. ¿Cuál es? Ya le dije. Si es por jugador, Aldo Magaña. Pero no, manténgase con su opinión de Pérez. Bueno, cambio. El goleador del colero, Aldo Magaña, la gran sorpresa del torneo. ¿Por qué? Cambio. Se dice que no quiere. Yo le dije Pérez, por equipo. Quiere un jugador. Ya está, el jugador. Magaña con el colero, es goleador del torneo. Tiene los méritos. Es de los pocos extranjeros que sacan la cara y lo están haciendo bien. Así es que, para el emérito se los doy a Aldo Magaña. Yo no cambio. Yo soy firme. A los que Briceño yo no le he visto nada. Nada de lo común. Realmente, no sé. No sé, pero... Diez y doce minutos. Vamos a la línea telefónica. Nueve cero cinco dos veintidós doble cero. Doble cero. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Adrián Peraza. Don Adrián, qué gusto escucharlo. Adelante. Mire, ¿por qué? ¿Perdón? ¿Para quién el voto? Ah, gol de mi país. Este carajo Magaña tiene razón, Harry. Este, un equipo colero ahí, sin alma, sin vida, y es el goleador del torneo. No, realmente se lo merece y esperemos que siga así adelante, pero que después no se lo lleve Heredia como Cruz y lo siente, ¿ah? Le vamos a dar el voto ahí a Magaña. Pero, yo estoy peleando contra dos Harrys. Un Harry que dice Pérez Celedón y otro que dice en medio combate que cambia a Magaña. No, no, es que... Usted, ¿cómo es que dijo? Jugador de equipo. No, pero es... Fue usted el que lo metió en la opinión. No, 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 es que usted... Yo aquí pregunté, ¿es jugador de equipo? Y dijeron, lo que sea. Usted no se mantuvo con Pérez Celedón. Pero ¿por qué llora, Pablo? Es que la gente bote. En plena competencia cambia. No ha terminado la votación, no ha perdido. En plena competencia cambia. No ha terminado la votación. El Harry tiró un gancho y le dio una patada. Sí, sí. Y lo verdad es que se lo están permitiendo. Chupeta para el hombre. Una sola posición. Magaña, siga. Votación. Anda en la chupeta por ahí. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Brian, aquí, Carretera. ¿Qué dice Brian? Pura vida, que combate más malo, por Dios. No, Dios. Ralos, ralos, ¿ah? Pelea de esmaltes, Raya. Pero le voy a dar el voto a Magaña. Porque, no sé, Pablito, que era Kevin Briseño. Portero más del campeonato. Muchas gracias. Sí, 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 no, yo tampoco. Pero bueno, 10 y 14. Continuamos. Buenos días. Ya el combate terminó, ¿verdad? La detrás. Ya hay uno que está en el suelo, otro que ganó. Y vamos de protocolo a la tercera llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. Edgar de Coronado. ¿Qué dice Edgar? ¿Para quién es el voto? El voto yo se lo doy a Harry. Pablo está por solo llorar. Con Pérez o con Magaña, voy con Harry. Ahí está. Con Pérez o con Magaña, ahí está. ¿Cuál era? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo perdí dos y empate uno. Usted perdió dos y empató uno. Lo que pasa es que a mí no me fui ninguna en blanco, como en esta suya, Pablo, creo. Nada más que este round es 3-0. Es diferente este round. 3-0. Yo entiendo a Pablo, pero es que sí, es Harry Cambión. El que metió el... Dos versiones en una sola. Es que las reglas las cambiaron. Lo que pasa es que las reglas las cambian y quien está dirigiendo el combate Rodolfo, entonces... Con solo eso, con solo eso, yo estoy seguro que va a aceptarlo. Y lo aceptó. Con eso, porque era en contra mía nada más. Pablo, el round es... En el round no se mete. No, no. Está bien. 3-0 fue. Hay que aceptarlo. A veces se gana, a veces se pierde. Yo sé que con ustedes más se pierde, pero... A veces se gana, ¿eh? No voy a opinar. Sigue intentándolo. Sigue estudiando. La próxima contra el aficionado. Ah, bueno, ¿eh? Y hay muchos mensajes. ¿Qué quiere venir? Sí. A hacer el round. Vía Twitter también. ¿Quiénes más están ahí para saludarlos? ¿Quiénes quieren participar en el round? Ya se acabó. Lo ganó Daniel. Un aplauso para Daniel Martínez, que ganó. Eso. Por primera vez en la historia. De 120 minutos gana todos los combates. Por primera vez en la historia. Anote esta fecha, porque no sabemos si se volverá a repetir. De aquí a tres años más. No, y es una llamada de atención para ustedes. Que se preparen la próxima semana. Daniel Martínez por fin ganó. Sí. Anote esta fecha, Rodolfo. Porque es histórica. ¿A quiénes saludamos? Vea, Tavo Villalobos, Félix Molina, Jorge Campos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dice, Tavo Villalobos, ya nos envía el número de teléfono para poder participar en el ring. Axel Sánchez. Yo quiero estar en el ring con los mejores panelistas de Costa Rica. Se salen de lo obvio. Andreas, también Roy González. Daniel Bolaños, Roberto Aguilar, también Frank Oares y Randall Bindas. Jorge Campos también, Félix Molina. Escribe, Tavo Villalobos, aquí en el Facebook de Deportes Monumental. Y en Twitter hay un montón, ¿verdad? De tuiteros que están ahí diciendo que quieren participar. Pero dice, a ver, a ver. Pablo Hidalgo, Brian. Quiero participar, dice Tavo de Grecia, también. Bien, a ver, es que tengo abierto el mío. Voy a ver en Deportes. Sigan ahí, Jalvick, a ver. Estaba contando 17, 18, 19. Aquí hay 22. Jason Soto, yo quiero... Para participar en el ring. Oiga lo que dice Rosa Tijerino. Oiga, Rosa. La voy a leer... Textualmente. Textualmente, para que vea que no escondemos lo que dicen. Dice, ¿cuál es el requisito para estar en ese programa? Pregunta. Ah, ser manudo. Es cierto. No, hombre. No, 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 no. Entonces, algunos aquí no hubieran pasado la prueba. Se queda afuera. Bueno. Vamos a la pausa. Después del corte hablamos de las entradas de Honduras. 120 manudos. Sí, así dicen. Y a veces dicen 120 sapricistas. Morados. Y a veces dicen 120... Herediar. Lilas y cosas así nos... Bueno, todo lo que dicen. Pero todo bien. Bienvenidos. Sí. Tú vas a irlo en el ring. Dice... Estuvo bonito. Steven Ramírez. Saludos. Hoy los tandeo. Buena esa. Me gustaría estar en ese ring. Pablo. Dice Ramírez. Estuvo bonito el ring hoy, ¿verdad, Pablo? Dice Jesús Granados. Pabrito, yo quiero ir al ring, pero que me echen al patecito moja. Al patecito moja. Y no lo estoy inventando, vea. Que le echen al patecito moja. Eso, Jesús. Pura vida. Ve. Vamos. Vamos.